Hola chicas Bueno Como ya he dicho vamos a aprender a hacer las otras dos Ya tengo la partición hecha aquí Como sabéis Y lo único que voy a hacer, voy a empezar como antes Hago una pequeña partición Y esta partición en vez de partirla en dos La voy a partir en tres Como si hiciéramos una trenza normal Y lo único que hago es pasar por encima La de arriba y por encima La que queda más abajo Cuando ya lo he hecho una vez esto, pues igual que la otra Esta vez voy a coger el mechón entero de arriba Le voy a unir un poquito de pelo Del suelto Y la voy a pasar hacia delante Ahora con la que queda más abajo, hago lo mismo Este es el mechón de abajo Cojo pelo que queda suelto Lo uno y paso por arriba Y así voy haciendo Hay que ir tirando, ir cogiendo pelo Esto es básicamente tener un poquito de maña Cojo el mechón de arriba Le uno pelo Y lo paso por encima Cojo el mechón de abajo Le uno pelo Y paso por encima Y se va repitiendo Tanto con el de arriba Con el de abajo ¿De acuerdo? De tal manera Que vamos estirando también Porque si no nos va a quedar una trenza feísima Nada, llego hasta aquí y hago exactamente lo mismo que con la otra Hago la trenza sueltita Le pondría una gomita Le pondría una porquilla Y ahí tenéis la trenza ¿Vale? Como veis es una trenza pues normal y corriente Pero abierta ¿Vale? Aquí así queda más abierta Y la otra manera de hacerlo Pues es igual Parto el pelo Hago tres particiones Y ahora en vez de pasarla por arriba La vamos a pasar por abajo ¿De acuerdo? Yo siempre empiezo por la de arriba Y la paso por debajo Y la del lado La paso por debajo Cojo pelo Y lo paso por debajo Cojo pelo Y lo paso por debajo Con el mechoncito de arriba Cojo pelo Y lo paso Con el mechoncito de abajo Cojo pelo Lo peino ¿Vale? Porque si no Y lo paso Y así pues voy haciendo Cogiendo pelo Y pasándolo Y voy haciendo Voy haciendo Y cuando llego ya aquí Pues hago lo mismo Pero hacia abajo ¿Vale? Se sigue haciendo Pero con la drencita suelta ¿De acuerdo? Ahí estaría exactamente Lo mismo que el colado Le pondría una gomita Y la estiraría Y este es el resultado Como veis es una trenza Mucho más pegadita ¿Vale? Bueno aquí ha quedado un bollito Es una trenza Mucho más pegadita Que se centra más en Cuanto más estiréis Pues más se os pegará Hacia el centro ¿De acuerdo? Y queda como más Marcadita También es muy bonita Y es una buena opción Y una buena manera de De ir cambiando de estilo Y nada chicas Espero que os haya gustado Que lo pongáis en práctica Que me dejéis vuestros comentarios Que os suscribáis al canal Os dejo mi correo por aquí abajito Igual que mi Instagram ¿De acuerdo? Subo fotos casi todos los días Y nada No olvidéis suscribiros Por favor Bueno No os obligo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao